Yo soy carpintero, yo soy carpintero, de nombre José, no me importa el nombre. Mi querida piquita, mi querida cojala, mi querida cojala. Si van de este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, se la doy de corazón. Con alegría, alegría, cosa posible. Porque si lo pierdes, pierdes el camino ¡Suscríbete al canal!